hola mis chicos de chance of man soy chance of man quiero hablarles de ciertos demonios que he visto y mis puntos de vista ojo y mis puntos de vista es mi opinión para ser exactos si no le gusta si le gusta bien si no le gusta nada me importa y voy a hablar de la máquina o la demonio de la orden la que con un kilombo en toda la bendita serie de que cogió a dengy lo manipuló como un bobo literal porque ni se esforzó pero bueno no me molesta el demonio de las armas no sé por qué pantuflas es peligroso que sé que tiene un gran poder destructivo que sea que es peligroso obvio no es uno de los demonios que más se busca en la bendita serie en la primera temporada o sea what the fuck y de que te lo estén dando tanto de esto es más poderoso no sé que wey no sé y no me he visto todos los demonios de chance of man también para el caso mira me he visto el manga para no mencionar los nombres de los demonios la parte positiva pero entre todos los demonios que he visto hay varios que sí me gusta como la demonia araña esa la de la cocina para mí es fuerte y peligrosa aunque se desperdicien como nada o sea pero está así son fuertes son peligrosos pero no se tienen debilidades que algunas veces para mí son raras creo en mi punto de vista también esa parte y está como que la demonio de las explosiones y no sé qué bueno se acercó a dengy y le besó le quita la lengua y le estuvo dando una paliza wey literal yo vi ese y yo como ah bueno lo que me faltaba una demonio humillando al prótamo va bárbaro otra más para la lista porque literal o sea que si todos los demonios que se han enfrentado a dengy la mitad de ellos los humillan la mitad porque algunos no y el demonio del futuro este solo te dicen tu futuro y ya o sea más nada no te dicen su poder ni bendita idea cual poder tenga este loco no te dicen si es peligroso o no bueno si es fuerte tiene que ser peligroso y más nada tampoco me pregunto como puñeta lo pueden tener capturado los devil hunters bueno un juego argumental que no quiero saber y el demonio katana o katana man como se le conocía en la bendita serie que yo con este demonio ni fu ni fuá si es uno de mis favoritos y todo lo que tú quieras pero what the fuck loco a ver que sea fuerte normal pero que sea el perro de machima cabrón eso es muchos kilómetros y aquí varios demonios de estos de chance of man o sea los más fuertes la mitad de ellos fueron perros de machima no me estés jodiendo y si no sé algunos si fueron atrapados y otros como que ni quiero saber lo que les pasó pero lo que yo no entiendo sinceramente no entiendo fue como puñetas maquima perdió pero la 0 pero puede haber perdido como cualquier villano no tenía todos los demonios más rotos de la serie tenía ventaja sobre benji y perdió por pelotuda no mames cabrón lo demás en fuerte